El estado de alarma decretado por el gobierno de España con duración prevista de 15 días se fundamenta en las normas recogidas por la Constitución Española, pero ¿qué es el estado de alarma? El estado de alarma es una situación que ya viene prevista por nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Española. En el artículo 116.2 nos establece ya los distintos tipos de excepcionalidades. Estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. En la actualidad venimos marcados por esta declaración de estado de alarma. Esta declaración viene decretada por el gobierno a través de su consejo de ministro con una duración máxima de 15 días. Esta situación puede prorrogarse si se convalida en el Congreso de los Diputados. Nos remite a una ley de 1981, la Ley Orgánica de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, que viene a desarrollar este derecho constitucional. En esta ley del 81, en su artículo 4.2, establece que las situaciones de crisis sanitaria permiten una declaración por parte del gobierno de esta situación de alarma. ¿Qué viene a hacer? Pues lo que nos viene es a dar una limitación en cuanto a la circulación de personas y una regulación estatal. El Real Decreto Aprobado 463.2020, publicado el sábado 14 de marzo de 2020, es a través del cual el gobierno nos decreta la situación de alarma. Este estado de alarma está destinado para todo el territorio nacional y lo que viene a hacer determinadas limitaciones. La más importante es la limitación de circulación de las personas, en la que sólo nos permite movernos para la adquisición de alimento, asistencia a centro sanitario, desplazamiento, retornar al lugar habitual y una serie de situaciones tasadas. Hay que recordar que el incumplimiento de esta normativa puede llevar aparejado sanciones que van desde los 100 euros hasta los 600.000 e incluso la imputación de un delito por desobediencia. Es por lo que tenemos que dar cumplimiento a esta situación. Permanecer en casa, lavarnos las manos, salir solos y con motivos justificados, respetar la distancia de dos metros con otras personas en la calle, no difundir bulos y permanecer informados a través de los medios de comunicación. Es lo que toca hacer en Tenerife durante los próximos días.